No vamos a seguir ningún protocolo porque ya veis que no hay espacio para el protocolo y además porque estamos en situaciones muy diversas, incluida la de Jordi Costa, que le tenemos aquí a nuestro lado, que da clase dentro de 20 minutos. Con lo cual, independientemente de lo que dice el protocolo, que esto sabe mucho, algunas de las aquí presentes, como Lilian o como Teresa Figueroa, que saben mucho del protocolo, nosotros no lo vamos a seguir. Ya pasa. Seguís sabiéndolo. Otra cosa es que ya no lo ejercíais, no le deis importancia en ningún caso, pero sabéis un montón. Va a hablar el mismo de Jordi Costa, es autor de una de las... Una carta muy bonita. Jordi tiene la palabra. Bueno, pues nada, yo.